Hola, 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 hola. Bueno, nos vamos a arreglar, vamos a ir por unas cosas que nos faltan para el portal y lo montamos. Estamos con... Halloween. Con Halloween, no. Sí. Por Dios, que Halloween ya ha pasado. A ver lo que nos encontramos, que es el portal de Belén. ¡Ah! Paola ha tenido una caída. Bueno, Paola venía corriendo, ha tenido una caída a las rodillas, se ha hecho muchísimo daño. Es que han hecho bordeneta, 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 bordeneta. En Instagram no tenéis la caída, tenéis que ir a verlo. Sí, en los stories, en los stories. Bueno, vamos a seguir, a ver si llegamos, a ver lo que hay para poner nuevo en el portal. ¿Qué? ¿Qué? Hay que poner al... ¡Cágane! ¡Chicos! ¡Al cágane! ¡Chicos! 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 Bueno, la verdad que hay muchas cosas y no nos aclaramos porque es que no están ni mirando. En fin, yo voy a cogerlo para que me parezca y... y ya venimos otro día. Bueno, Paola. ¿Qué te ha puesto? ¿Un gorro? ¡Vámonos a bien! ¡Ven! 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 ¿Qué? ¿Qué estamos buscando, Paola? Cosas para... Para el portal de Belén, por ejemplo. ¿Eso qué es? Esto es un establo. Ah, mira, por ejemplo. Con... Sí, 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 esto sí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Tres euros, creo. Tres euros. A ver, ¿qué te ha gustado, Claudia? ¿Cómo han visto estas del 2022? ¿Las pegatinas? Bueno, venga, cógela. ¿Y qué podemos coger más? Bueno, es que hay unos adornos súper bonitos. Mirad. ¿Del 2022? Es que estamos en el 2000... O sea, vamos a entrar en el 2023. ¿Entonces el 2022 no cojo? ¡Hombre! ¡Claro que no! En el 2022. En el 2022. Pero el 2022... Va terminando. El caso es que al final no encontramos nada para el portal. Nada, que nos vamos sin cosas para el portal porque no... Claudia no se despide y los mellis están por ahí pegándose. La verdad es que no veo nada así que a mí me encanta. Y eso es que quería agrandarlo. Pero no lo sé. El 2022. El 2022. El 2022. Al final los hemos traído una casita un montón de chulas. ¿Verdad, Claudia? Sí. Y mirad la bola que hemos cogido. A ver, Paola, enséñala. No. Ah, agonía. ¡Mira! Porque no se la quiere dejar Claudia. Es un nacimiento dentro de una bola. Es que no lo dejas enseñar. A ver, claro. Es súper bonito. Mira, aquí está él. Eso es un perrillo, ¿no? Allí al lado de una candela. Y está el nacimiento arriba. Y aquí está la estrellita. El nacimiento. ¡Qué bonito! A ver. Es súper bonito. Venga, vamos a seguir. A ver si llegamos y montamos el portal, chicos. Sí, está de noche ya. Está de noche, por eso. Y hace frío. Rapidito, montamos el portal. Y allí ya veremos. ¡Adiós! ¡Adiós, Paola! Bueno, ya hemos llegado a casa. Y... Vamos a montar el portal. ¡A ver el patore! ¡A ver el chiquito! ¡A ver el rey de los angelitos! ¡Uy, que no se te ve, Claudia! Bueno, esto lo hemos comprado. Esta casita. Siete cincuenta. Toma ya. Hemos cogido romeros. Que es lo bueno de vivir en un pueblo. Y... Hemos comprado... Una base. Unas luces. Mira. Te saco. ¡Unos perdidos! Mira. Me voy a sacar. Me voy a sacar. Me voy a sacar. Y ahora vamos a ir montando poco a poco. A ver. Sácalo. Es que no se te ve. Me lo ahorres. Me lo ahorres. Venga. Unas galletas para atrás. Hay que ver muchos videos porque son de cemento, ¿vale? De cemento. Voy a sacar uno. Será de Cayola o algo, ¿no? Ya. Oin, 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 oin. Bueno, vamos a ir sacando y vamos a montar, ¿vale? Hay unos patitos pintados. Oin, oin, oin. Cogemos la bola. Mira. ¿Qué bola? La compramos. ¿Qué bola compramos? Esta. Ah, esa es de adorno. Esperarse, esperarse. Que vamos a empezar a montar por aquí. Lo primero es quitar los guantes, la botella, todo lo que tenemos aquí encima. Está mono, Kiki. Bueno, ya tenemos las luces. Y... Vamos a empezar a sacar todo esto que hay aquí y a colocarlo, ¿verdad, Paola? Sí. ¿Qué cosa? Aquí, aquí no está la letra. Mira, y la de Sandra. Hombre, en el 7.50 tenemos imaginación, ¿eh? Sí. Bueno, en verdad, esperarse. Vamos a sacar la cueva. Muy bien, está grabando Paola. Jejeje, hola. Vamos a ver. Eh, a ver. Oh, mirale el filito de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué han montado? Mira, 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 mira. Uuuuuh, que guay. Vamos a ver todo. Mamá, ¿qué estás montando? Bueno, estoy montando. Bueno, estoy montando. Voy a poner el suelo del portal. ¿Qué más? Aquí hay otro, mamá. Ya, aquí hay otro, chicos. ¿Este es por no verde? ¿Este es verde? A ver, chicos, sí, un poco verde. ¡Mami! Sí. Estamos montando el portal de Belén. Mirad. Si suberéis que me pasa la pierna. Mirad, compartí con los amigos que hemos, el vídeo del árbol. A ver, a ver, a ver, ¿qué quieres echar? Para, para, mira. Uy, ese es muy, muy músico, ¿eh? Quita ese, quita ese, Frank. Bueno. ¡Ah! Mirad, chicos. Vamos a poner la, la... La pregunta tuya, ni tampoco. Hemos montado ya la cueva. ¿Verdad, Paola? Sí. Y estamos montando el, el, el papel. La foto la vamos a quitar. Mira qué chiquitines los, los meyes y Claudia. Yo estoy en la cabalgata. Sí, de los reyes. Bueno, a ver cómo colocamos todo esto. Para que no se caiga nada. Me disculpa. Que nos hacen copyright, que nos hacen copyright, Claudia. Chicos, mirad. Mirad. No os podéis mirar. Aquí en la foto tenemos, yo de pequeño y Frank de pequeño, en la cabalgata de los reyes magos de Claudia. Claudia con la nariz. Eh... Eh... Claro, ¿verdad? Eh... El gorro de la patrulla canina. ¿Dónde está? El gorro de la patrulla canina. Uy. ¿Este qué es? Madre, ¿qué están haciendo? Pues mira. Ya tenemos montado esta parte. Sí. ¡Uh! ¡Hala! Un poco acertado. Mira, lo que asegura. Y ahí, ahí está. Yo quiero poner macho. Agapó. Yo quiero poner macho. Bueno, se nota, se nota que somos, eh... Mira, esta es mamá. Se nota que somos muy camperos. Mira, esta es mamá en la barriga. No, esta es tita. Ah, tita. Tita Nazaret. Eh, se nota que somos muy camperos porque todo va en base al mundo rural. Mira, chicas, que tenemos la figurita. ¿Qué pasa? Mira. 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 Este es... 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 Raúl. El primo Raúl. Esta figura la cojo yo, ¿vale? Vale. Que si no se caen y se rompen. El niño. Bueno, aquí tenemos a San José. Ay, pero esta... Esta es muy mola. San José. San José. Mira, chicos, 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 chicos. El niño Jesús. Ay, ay. Aquí está mi primo Raúl. Mira. Esta es Paula y yo, mami. Sí. Mira. Paula. Esto es... Tú y yo. Ponlo ahí con eso. Pero arriba. Uy, mira. Esto se cae. El niño Jesús con esto. No. Bueno, ¿a quién traes, Claudia? A ver. Chicos, mira. Aquí hay un montón de figuritas. Chicos, mira. Aquí tengo una abeja. Más animalito. Más animalito. Más animalito. Más animalito. Ahí. Y aquí... 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 Está más negro que nunca, ¿no? Sí, la cosa está pasta negra, la verdad. Pero es que lo estoy poniendo fatal. Hombre, mirad. Madre mía. Está gané que... La burra y el güey... Y es que gané... Chicos, esta es mamá. Y es que gané... Esta eres tú, mamá. Es que la burra y el güey van ahí atrás. A ver. Que va aquí, así. Chicos, mirad lo que he encontrado. Para pasar. Que va con el niño, mirad. Para con el niño, para pasar, mamá. Ay, esto tiene que ir aquí, ¿no? Este va aquí. Este va aquí. Este va aquí. Este va aquí. Mira, así. Vamos a poner aquí. ¿Puedo ver este escarare? Este escarare está aquí. ¿Vale? Cuidado. ¿Eh? El cabané es el cabané. ¿Ya no quedan más figuritas? No. El cabané va aquí. No. No puede ser. El cabané lo vamos a subir... O sea, lo vamos a poner aquí detrás. Porque, hombre... Está cagando. Está haciendo que acorre. Le va a hacer mi tía. A ver. A la del agua la vamos a poner... Aquí, en plan que estuviera en su casa. Mamá, la del agua la destruyó. Ya, ya, ya. Yo os quedé a la fuente. Vamos a ver. A la... Esto es leche, mamá. A la mujer con el pastorcillo embarazada lo vamos a poner aquí al lado del niño, en plan. Es la madre. Se va con la aceita y el borrellillo. Ah, esto es aquí. Porque esto se ha partido de aquí. Eso es ahí. ¿Vale? Entonces, esta mujer haciendo chorizo la vamos a meter dentro de su casa. Porque, claro, nos la vamos a poner ahí en medio haciendo chorizo. Esta señora que está aquí con las cabras. Porque esto es leche. Eso es leche. Eso es leche. Pues nada. Ha llegado la leche de las cabras. El árbol la viene. Los animales los tenemos por ahí todos dispersados. Porque nosotros sabemos que somos muy camperos. Chicos, es que esta mujer lo ve en la leche de... Sí, pero os voy a decir desde ya que no se toca. Porque si estamos tocando... ¿El chivatillo o qué? Aquí vamos a poner al padre de Bambi. Ustras, está cagando también. Ese tiene que ponerlo con el cable. Bueno, pues ahí están quedando. Ellos siguen buscando lo que hay. No, esa madera no nos sirve, Fran. Sí, no sirve. Esa madera no nos sirve el corcho, palos de adorno. Venga, vamos a seguir poniendo. Bueno, ya lo tenemos. Abelén pastore. Abelén chiquito. Que a la vida el rey de los pastorpitos. Venga, os voy a apagar la luz aquí. Venga, por aquí. Tres, dos, uno. Abelén pastore. Abelén chiquito. Que a la vida el rey de los pastorpitos. Abelén pastore. Abelén chiquito. Que a la vida el rey de los pastorpitos. Tres, dos, tres, 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 Gracias por ver el video.